Hola, buenos días. En nuestro show de cocina, hoy estamos haciendo cerebros, hechos a las 17 de Ecuador. Para el recumbremento, batir juntos una y dos tazas de azúcar y canela en un plato, poco profundo, dejaré un lado. Caliente, una, warm, one-half, ola granas de aceite, vegetal, en un ola grande o sartén, profundo, el fuego medio-alto de 360 grados Fahrenheit. Mientras sea caliente, el asente prepara la mesa. Agro, agua, mantequilla, azúcar y sal en una caseroa grande y deje a ver el fuego medio-alto. En nada, horrenda, reduza el calor y cocina, mira, baja y revoluda constantemente con una espátula de goma hasta que la mezcla siguiente y si saben. Transfira es una bolsa de tubillas de 16 pulgadas equipada con una punta de estrela redondada. Pepe, cotizamente la mezcla en aceite, frecamente lo en unas 6 pulgadas de lontido, corté el extremo con terres limpias. Deje freír hasta que se lo aproximadamente dos minutos por lado. Transfira es una bolsa de papel para secarlas brevemente y a continuación, transfira a la mezcla de canales, azúcar y ósea percubre. Repita el proceso con la mezcla restento, freintento nomás de five y a la vez. Sirva caliente con brancha de chocolate o salsa de carmelo para se amargirse. Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. En nuestro show show hooking. En el cine. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.